¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal, soy Tresco y estoy aquí con Marta, mi prima lejana Exactamente Hoy, bueno, estos dos días estamos en Tenerife, de vacaciones, porque Marta no había tenido vacaciones Y me tocó cumplir, yo no quería ir de vacaciones, pero tuve que ir Lo que él diga su canal, yo no puedo llevar, de la contraria Entonces, quería grabar un vídeo para no dejaros en la estaca de estos días Y he ido buscando por la calle, hay gente con quien grabar, y no he encontrado nada Y dije, bueno, entonces grabó con Marta Joder, ¿qué más me estás dejando? Oye, estoy muy ofensivo, eh No sé por qué te he dicho que sí a hacer un día y a mi collar he quedado durmiendo Pero te has puesto muy guapa Sí Bueno, pero siempre, nada Entonces, ¿qué haremos hoy? El vídeo de hoy es muy fácil, es un juego que se ha visto en YouTube 13.000 veces Que es casar, matar o... ¿Sabes? Entonces lo haremos en edición nuestra, porque meteremos de todo Desde jugadores de básquet, youtubers, equipos de la NBA o lo que sea, ¿vale? Entonces habrá de todo aquí ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Empiezo yo diciendo a ti Antes de empezar, ¿tienes algo que decir? Esto no está preparado, ni te lo he pedido que le dijeras Chicos, si aún no estáis suscritos a su canal Ir aquí abajo y suscribiros Perfecto, promoción, claro, no, ya Primeros tres que te digo Baby in Booker Baby in Booker, mi jugador favorito ¿Sabes quién es? Supongo, ¿no? Ida a ver, por favor, tenéis que lo saber Sí, 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 sí Joder, es el... Tú amo, Marta El segundo Tyler Erro Tyler Hero, ¿vale? Tyler Erro Tío, ¿este? Tío, va, va, está, tío Y... Dane Lillard Vale, está aquí estoy perfecto ¿Sabes? ¿Te suena el lino? Sí Vale Te he puesto que son de mis jugadores que más me gustan Entonces, me caso con Devin Booker Le he vendido la moto a Devin todo este tiempo y tengo que viajarlo Y tengo muchas dudas Porque, claro, ¿qué pasó? En Playoffs ahora se la ha sacado mucho Se la está sacando mucho a Tyler Hero Pero Lillard es Lila Entonces, una noche loca La pasaría con Tyler Hero Y Lillard... Vale Ahora te diré tres marcas Marcas ¿Vale? Nike, Adidas, Under Armour Antes de responder, os quiero las tres Muchísimo Pero, me casaría Merry For all my life Nike, es la realidad Adidas Lo cojo en la noche y le hago Porque las zapatillas de básquet que tienen me encantan Y Under Armour, lo siento mucho Pero con Curry te vas Pero yo... No te quiero Te toca ¿Estás preparada? Sí ¿Quieres empezar por...? Te dejo escoger ¿Jugadores de básquet? ¿Guapos o feos? Feos Feos Boban Marjanovic Taco Fall O Alex Caruso Boban Marjanovic es este ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Es uno al 10? El caramelito Taco Fall Vale, este mide como 2,24 o así O sea, bajito se te va a quedar Es este Y el MVP del pueblo Es Calvo con 22 años Boban Taco Caruso Por favor, mientras Marta piensa Por favor, mientras Marta piensa En el chat ¿Con quién os casáis? ¿Con quién os... Y con quién matáis? Después respondo yo Me caso con... Son muy simpáticos los tres Esto tiene una gran personalidad, te lo juro Va, tío, pobrecito Vale Mato a Caruso Arca Es que no... No me gusta nada No, hombre, no O sea, no me gusta ninguno Pero es de menos Me caso con Taco Y paso una noche loca Con Boban Yo me caso con Caruso Tengo... Brutal con Boban Marjanovic Y Mato a Taco Aunque siempre mi corazón Vale Te lanzo una diferente De series Que te guste a ti ¿Vale? Prison Break Vis a vis Las chicas del cable Son tus series favoritas, ¿no? Bueno, sí De las que más te gustan Venga, rápido Mato a Vis a Vis Me caso con las chicas del cable Y... Noche Noche con Prison Ahora te hago una de youtubers, ¿vale? ¡Salsito! ¡Salsito! ¿Sersi Ram De más o de menos? Me tengo que casar con Sersi Ram Estoy obligado por contrato de takeover O sea, me tengo que casar Aunque es muy guapete Y después, claro Hay mucha diferencia entre el sex Y el matar De más y el Chris, ¿eh? Falcons El equipo de Falcons ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! Si lo estáis viendo Os quedo a los dos Pero tendría sexo Con... De más, va Con de más El Chris Lo siento mucho Pero... Te mando a... Y ahora tienes que escoger entre Jugar en el Barça Jugar en Estados Unidos O ser youtuber ¡Buah! Me caso Con ser youtuber Bueno, en fin Es lo que estoy haciendo O sea, creo que es lo lógico Me... Jugar en el Barça Y aunque me duela mucho Mato por Instagram Primero, empiezo por redes sociales Twitter, Instagram, TikTok Rápido Me caso con Instagram Mato a Twitter Y... Noche loca con TikTok Yo no Yo me caso con Twitter Sexo con Instagram Y TikTok fuera Por ahora De aquí a un año Digo TikTok me caso Ahora Jugadores Folletis Guapos Cambio radical, ¿eh? Ahora ya no hay guapas Ahora los tres están como un cañón Stephen Curry Guapete Jack Lavin O... Kelly Ubre Yo me caso con los tres Stephen Curry Jack Lavin Kelly Ubre Me caso con Jack Lavin Mato a Kelly Ubre ¿Cómo? 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 No No, no, no No puedo matar a Kelly Es el más guapo de la idea Sin duda Sí, sí Mato a Curry Y tengo una noche loca con... ¿Cómo podéis matar a Curry? No, es que no se ha cerrado yo tampoco Lo he hecho bien ¿Por qué haces con traje? Folletis Es que es el que más me gusta a primera vista F, chico Vale ¿Esto qué me toca ahora? Te toco en los jugadores de la NBA Venga Let's go Vale El primero Kawaii Leonard Mmm Kevin Durant Y Giannis Antetokounmpo Aunque a mucha gente le parece difícil Yo lo voy a decir así, claro Me caso con Kevin Durant Me encanta Quiero que vuelva ya Lo he hecho de menos Con... Kawaii Leonard Que tiene unas manos Que no voy a decir Madre de Dios Y Giannis Aunque de los tres es el más guapo Y el más atractivo sexualmente Pero lo mata Pa' Grecia Ahora te digo tres que conoces Vale ¿Youtubers? Sí Salseo Vale Juan de Río Eric Y Papegados Hostia Hostia Vale Me caso con Eric Me f*** a Eric Y mato a los otros dos No, es que no Me... Es que Eric es muy guapo Me caso con Eric No, 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 no Me caso con Papi y Gabi Y me reiré mucho en la vida Me casco a Eric Aunque Colderio tiene mucha experiencia Como dije claro en el vídeo Y mostro papi Seguro que me haría travesuras Que nadie más me haría Pero lo tengo que matar Aunque me dé mucha pena Voy con una que son seguramente De mis mejores amigos En Youtube O sea que Ojo a lo que dices Vale Y los tres solteros Ahora lo estoy pensando Y me estoy arrepiando de esta pregunta Que no te entren los dientes Algunos Spursito Kiwi Siri Andy Criado O X Buyer Ojo a lo que dices Ya tenemos mi mente Empiezo matando Vale Mato a A X Buyer No voy el tío F Chicos Perdón Es que Seguro que es maravilloso Y todo Es que no lo conozco Entonces Me sabe mal Pero No voy a matar ni a Kiwi Ni a Ni a Nada Puede Y ahora viene la gran pregunta Con quien te caso Me caso Vale Y me caso Con Kiwi Y Magi No 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 En serio F Chicos F Chicos Porque Ya porque es que Digas el que digas es F Porque te vas a besar con otro O sea A ver Yo estaría triste Yo estaría No Yo estaría apoyando Porque en general es Andy Y eres tú Y os quiero mucho Estaría ahí pues Triste Triste Viendo la boda Vale Vale Y antes de acabar Creo que todos queremos saber Que responderías tú A la pregunta A la misma Sí A los mismos ¿Qué es eso? Están todos De la pantalla Me caso con Buller Es el más rico Y vivirían los Hamptons No vivirían los Hamptons Con Buller Soy ¿Qué? Te parezco Mariana Luisa Muchísima Es broma No Sinceramente 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 Es que no puedo matar a nadie Te lo juro Lo voy a hacer Lo voy a hacer Calma Lo voy a hacer Pero no puedo hacerlo Kiwi y Spurs Son muy amigos míos Y muy yo Estoy sudando No hay que poner el aire Seré fiel A mis amigos Macho A ellos Me había casado contigo Pero Marta Pero yo cambiaría el tuyo Yo me caso con Spurs Porque es un tío Que me hace mucha gracia Aunque Kiwi también Y en la cama A mí también Que me cae muy bien Y en la cama Kiwi Me hace delicioso Está muy fuerte Nada más chicos Espero que os haya encantado este vídeo Dejad un like Si no me gustáis Seguir a Marta En Insta por aquí Treskogol Y nada más No se lo va a pasar Con dos exces Un poco más Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos muy pronto Hasta luego